Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje orientada al área de ciencias sociales para el noveno grado, recordándoles siempre que podamos tomar todas las medidas de bioseguridad recomendadas para poder mantenernos a salvo en esta pandemia. Les saluda Fanny Fuentes, licenciada en el área de ciencias sociales, quien labora en el Instituto Gubernamental Técnico Comunitario Juan Manuel Galvez, el cual está ubicado en el municipio de Tomará, departamento de Lempira. El tema que trataremos en esta unidad es Países del Primer Mundo, de la asignatura de ciencias sociales para noveno grado. Las expectativas de logro son las siguientes, identificar los continentes con mayor desarrollo económico y nombrar todas las principales características de los países llamados del primer mundo. Si nosotros observamos la imagen que se muestra en pantalla, podemos observar que tenemos seis continentes, ¿verdad? Entonces, ahí la pregunta, ¿cuáles son los continentes en el siguiente mapa? América, Europa, Asia, África y Oceanía. ¿En qué continente nos ubicamos nosotros? Pues estamos ubicados en el continente de América. ¿Dónde están ubicados los continentes? A nivel de los hemisferios norte y sur del planeta, los continentes que ocupan espacio en los mismos son América y en su lado centro-norte está África y Europa. Y en el hemisferio sur están localizados lo que es la zona sur de América, África y los continentes de Asia y Oceanía. Lo que nos lleva a hacernos una pregunta con respecto al tema que les acabo de mencionar y es ¿qué significa el término países del primer mundo? Este término pues hace alusión a todos los países que se encuentran con mayor calidad de vida o los que tienen mayor calidad de vida. Hacen referencia a todos los países que han logrado un más alto grado de industrialización y pues la industrialización es el sometimiento de un producto o de una actividad económica que está viene y se expone a la organización de lo que es un proceso industrial. Luego de eso pues los países del primer mundo o ¿cuáles son los países del primer mundo? Pues estos están ubicados en los siguientes continentes. En América pues tenemos a lo que es Estados Unidos y Canadá. En Europa, en el continente europeo tenemos a Alemania, a Francia, a Reino Unido, a Rusia y a Italia. Y en el continente asiático nos encontramos con lo que es Japón y China. Estos países que acabo de mencionar pues son los países considerados países del primer mundo, es decir, que son los países que cuentan con una mayor industrialización y con una alta calidad de vida en todos los sentidos. El continente de América pues este es un continente dual muy desarrollado en América Anglosajona. ¿Verdad? Y cuando nosotros hablamos de América Anglosajona hacemos referencia o el término hace referencia a los países que su idioma oficial es el inglés. En América del Norte pues posee una poderosa industria la cual transforma todas sus materias primas. Esto no ocurre de la misma manera en lo que es América del Sur y América Central porque pues acá se produce pero muy poco se elaboran los productos. Las actividades agrícolas eran practicadas desde mucho antes de la llegada de los europeos. Los hallazgos arqueológicos prueban que todas estas se remontan a miles y miles de años antes de nuestra era. El continente asiático es un continente en el que coexisten contrastados niveles de desarrollo, es decir, que no todos los países que se encuentran en este continente poseen los mismos niveles de desarrollo por llamarlo de esa manera. Frente a pues a todas las economías avanzadas sean desarrolladas de todos los países tanto del este como del sudeste. Desde hace siglos todas las artesanías asiáticas han sido valoradas en gran medida en todo el mundo como ser las porcelanas de China, las sedas producidas en la India, las alfombras de Esmirna y en Japón pues que este es un país que ha venido alcanzando un mayor desarrollo y un más alto nivel de la calidad en todos los productos que son manufacturados. En el continente europeo pues el sector primario es el que menos personas ocupa para desempeñar todas las funciones. En niveles de porcentaje pues hablamos de 4 de cada 100. La agricultura europea utiliza muchas máquinas y técnicas de cultivo para mejorar la producción, es decir, que es un continente muy industrializado, que ya no es mucho la manufactura sino la utilización de maquinarias muy tecnológicas. Para realizar pues los cultivos intensivos de la tierra en este continente se utilizan muy variadas técnicas que hacen muy posible obtener todos o obtener muy importantes rendimientos en lo que son los productos. En cuestión de ganadería intensiva en el norte y en el centro de Europa con grandes explotaciones de ganado bovino, ovino y porcino. El ganado bovino es el conjunto de animales que son criados por el ser humano, sobre todo los mamíferos. El ovino pues es el ganado que comprende las ovejas y el porcino es el de los cerdos, por decirlo así. En la zona mediterránea la ganadería es extensiva y acá viene y se cría tanto el ganado ovino como lo y el bovino. ¿Cuáles son las características de un país del primer mundo? Pues acá para hacer referencia a esto pues posee la preferencia de un sistema capitalista y el desarrollo y el poder adquisitivo son superiores o igual a los 22 mil dólares. La sigla USD equivale al nombre con que se conoce al dólar o como la moneda oficial de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego otra característica de los países del primer mundo es que poseen una alta puntuación en el índice de desarrollo humano y este pues el índice de desarrollo humano es utilizado para indicar el desarrollo humano de esos países. Luego haber logrado un alto nivel de progreso tecnológico, científico e industrial, lo que estábamos mencionando anteriormente que para producir ellos estaban muy industrializados con un muy alto nivel tecnológico. Luego pues otra característica es que posee instituciones gubernamentales robustas que garantizan una democracia sólida y un pluralismo político, es decir que acá las instituciones gubernamentales son realmente funcionales y no benefician a solamente una parte de la población, sino el hecho de estar en contra del gobierno actual, por decirlo de esa manera, no significa que ese tipo de personas no son beneficiadas a nivel político. ¿Cuál es la situación de los países desarrollados con relación a la pandemia? Pues la pandemia del COVID-19 ha afectado en gran medida al mundo entero, pero los países desarrollados como ser Estados Unidos, Italia, España, Francia y Reino Unido han sido afectados en menor medida porque poseen o tienen las medidas para poder combatirlo mejor. Tienen los, la parte de salud es muy completa como las maquinarias o todo lo que se necesita para poder tratar de la mejor manera este, esta pandemia. Estos países pues hasta el primero de mayo del 2020 acumularon el mayor número de muertes ocasionadas por este virus, sin embargo pues ello no significa que estos países emergentes y en desarrollo se hayan salvado, pero en algunos países les irá mejor que a otros si lo venimos y lo comparamos con los países del tercer mundo. China es un país, es el país donde se originó el virus, tendrá un crecimiento económico del 1.2% de acuerdo con lo que dice o las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Las conclusiones de este tema pues es que el primer mundo viene y hace referencia a aquellos países que han logrado un alto grado de industrialización y que disfrutan de los más altos estándares de vida posible y gracias a la riqueza y a la tecnología que estos poseen, ya que los principales factores que miden el grado de desarrollo de un país pues es la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico del mismo entre otros. Y recuerda que te queremos estudiando en Gaza, hasta la próxima.